Bienvenidos a Expo Cundinamarca 2018. La vitrina turística, empresarial, gastronómica y cultural del primer departamento del país abrió sus puertas este jueves 6 de diciembre hasta el próximo domingo 9 de diciembre. Esperamos que todos y cada una de las actividades programadas dejen un plus y dejen un resultado a la cundinamarquesidad. En esta segunda versión de Expo Cundinamarca, la feria presenta lo mejor del departamento. La mantecada que es el paseo de los capitalinos y la funza por la mantecada y el mazato. La puesta en escena, los platos típicos, la fauna y la flora, fueron los protagonistas de una feria que quiere llenar de orgullo a todo un departamento. Una invitación, más que todo, a venir a conocer nuestro departamento aquí, en un lugar tan pequeñito, a acodiarnos con otros municipios, a ser una sola familia cundinamarqués. Cuatro días para que los visitantes vivan experiencias inolvidables y se enamoren del territorio donde vuela y anida el cóndor de los Andes. ¡Gracias!